Intro Hola y bienvenidos una vez más Aquí quienes comenta MaxMarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 75 ídolos Y como podrán haber leído en el título Y les traigo Killer Money A ver que tenemos por aquí Que bonito, que cosita más linda Este es el avatar, el skin El personaje de mi novia Que lo he puesto aquí para poder testear este plugin Este plugin sin lugar a duda va a darle un toque único A tu servidor y lo hará destacar entre los demás Ya que va a complementar Todo lo que sería el sistema de economía Como los personajes podrían obtener ingreso Dentro de sus servidores survival Factions, PP o como ustedes quieran Ya que al matar un mob Al matar un personaje o al matar cualquier cosa No solo vamos a poder hacer que eso nos dé un reward Sino que también vamos a poder configurar el ítem Que queremos que nos den Los permisos para que solo los usuarios VIP Lo puedan utilizar Y un montón de cosas más Como siempre, ídolos aquí en la descripción Les voy a dejar el más chetito Que lo vamos a abrir a continuación Como verán estamos en el apartado 75 Killer Money Aquí la página donde el creador irá subiendo los futuros updates Próximas mejoras Y donde ustedes podrán hacerle consultas Sobre algunas dudas O futuras actualizaciones Que quieren que le haga el plugin Luego la versión de Spigot 1649 Aquí la página donde la pueden descargar Compatible con todos los plugins de Bookit y de Spigot Escuchen bien ídolos Compatible así como lo oyeron con todos los plugins de Spigot y de Bookit Desde la 1.7.x hasta la 1.8 ¿De acuerdo? Luego tenemos los comandos Que estos son solo para miembros del staff Los usuarios no tendrán que introducir Digun comando Muy cookie Luego tendríamos los permisos ídolos Como verán aquí para usuario Para usuarios VIP Que este es un ejemplo de permiso Ustedes lo pueden modificar Ya vamos a ver como Y luego para el staff ¿De acuerdo? Para poder recargar Y este multiplayer Como verán también es para los usuarios default Y también es por supuesto para los usuarios VIP Nada más que aquí Ustedes al multiplayer Es la cantidad por las veces que se quieren que se multiplique el reward Por así decirlo Puede ser desde el 1 al 10 Así que si ustedes quieren que los usuarios VIP reciban 10 veces más el reward Simplemente le cambiarían el número a 10 Y eso ya sería todo ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a testear el plugin Vamos a verlo Primero que vamos a hacer es probarlo con los personajes Este plugin está una pasada Para utilizar lo que sería servidores de estilo PP Con kit PP Si yo por ejemplo lo mato Pobrecito Lo voy a tener que matar Por el bien de los suscriptores Vamos a matarla Uff Como verán aquí nos da un prefijo Y nos dice que yo he matado al personaje de Luciana A Cardi Y me ha dado de reward 37.5 de economía Así que soporta decimales también ¿Cómo hacemos nosotros para modificar todo eso? Todo eso es completamente configurable Todo el mensaje El prefijo El mensaje Y la cantidad que queremos que nos dé Vamos a testearlo ahora por ejemplo Con un chanchito Pero esta vez es un chanchito modificado Se puede modificar lo que queremos Que nos dropeen ciertos tipos de mod Siempre y cuando tengamos los permisos necesarios Como habíamos visto en el machetito Los usuarios que tengan este permiso Que es modificable Y ya vamos a ver como modificarlo Al matar a los chanchitos Le dará lo siguiente Lo matamos al chanchito Nos va a tirar Carne de cerdo Y uff ¿Qué es esto? Nos tira un arma Con muchas cosas muy cookies Y como verán se le puede editar El nombre y el lore Así que está Una pasada Dios mío Este plugin Lo que está Mi felicitación de usuario Al creador Con semejante plugin Bienvenidos Ahora rápidamente Vamos a pasar a la configuración Una vez que ustedes descarguen El plugin Y lo instalen en su servidor Van a tener una carpeta Parecida a esta Van a ingresar a su carpeta Plugin Dentro de su servidor Al killer money Van a editar el config IML con notepad++ Un programa que siempre recomiendo Vamos a poner Uff Esto por aquí Primero en principal Lo primero que tienen que hacer Es ver si quieren que le aparezcan Los update o no En mi caso lo voy a dejar En true Luego vamos a lo que más nos interesa Si nosotros queremos Deshabilitar Los spawner farming Es decir Los mods que salgan directamente De un spawner Como puede ser Una araña de cueva Que eso sería En el caso de sus servidores Ustedes lo pueden poner En true o en false Como quieran Como quieran La verdad Disable egg farming Por ejemplo Si nosotros hacemos Spawnear pollitos Y lo vamos matando Y volvemos a tirar huevitos Sería un bug muy importante Ganaría mucho desde ahí Ustedes verán Como ponerlo En mi caso Lo voy a dejar en false También Global setting Es el multiplayer Es decir Por cuanto quieren que se multipliquen Los valores preestablecidos Que tiene el plugin Para entregar Lo que sería la economía En mi caso Lo voy a dejar en uno Eso es recomendable Déjenlo en uno aquí Luego si queremos Deshabilitar Estas funciones En los mundos Que nosotros queramos Supongamos que tenemos Un mundo que se llame Recursos y comidas Y los mods salgan De algún spawner O algo Y ustedes no quieren Que se llenen de dinero En ese mundo Simplemente lo agregarían Aquí Le pondrían el nombre De su mundo Por ejemplo Lobby Supongamos En mi caso No lo voy a agregar Ni quitar de ningún mundo Porque no es lo que quiero Luego tenemos aquí El mod arena Que esto es algo Que ustedes deberán Investigar Van a entrar a la página Que les había dejado Anteriormente En el manchetito Y lo van a investigar Con mucha más profundidad Para que el video Del plugin No se extienda demasiado De acuerdo Ídolos Ahora si abrimos nuevamente La carpetita Y nos vamos a dirigir Al otro IML Que en este caso Sería el mobs Este es el más importante Como verán Aquí está configurado El evento Del chanchito Que nos acaba De dropear Esos ítems Custom Que esto es la verdad Madre mía Que emoción La verdad Esto está una pasada Con esto Van a poder editar Tanto el ítem Que quieren que le tire El nombre Que va a tener Ese ítem La cantidad El lore Los encantamientos Que Dios mío Que no paro Que está flipante Vamos a ver Que más podemos hacer Podemos hacer Un custom command Para que le mande Al personaje Dios mío Que completo Para que le mande Al personaje Una vez que lo mate De acuerdo Que mate a ese mob Este mensaje Es completamente editable La variable player No la cambien Porque ahí le mostraré El nombre del usuario Y luego tendríamos Cada uno de los mob Por ejemplo La oveja El pollo La vaca El caballo Y su respectivo reward La chance Es la probabilidad Del 1% Al 100% Que le tire 1 o 2 De value De acuerdo Este 1 o 2 De value Sería La cantidad monetaria Que tiraría De acuerdo En este caso Como verán Es muy poquito El reward Ustedes le podrán aumentar Si quieren Le pueden poner 10 100 1000 Y aquí Por supuesto Tiene que ser Un número superior De acuerdo En mi caso Lo voy a dejar en 1 Porque solo para testear Aquí pueden poner La probabilidad Que quieren 50% 20 10 Depende esto Si su servidor Es muy low O es muy high Eso ya dependería De ustedes Y así pasaría Lo mismo Con los demás mods De acuerdo Esto es completamente Editable Vamos a cerrar esto Y vamos a cerrar esto Y por último Vamos a abrir El end local Este lo había salteado Justamente para verlo ahora Aquí es el prefijo Que nos mandaba anteriormente Como verán Aquí cuando le he matado A ver cuando he matado El chanchito Me mandó este prefijo Que es totalmente configurable Por supuesto Y aquí cuando la mate Alú Me dijo Que killer money Que este sería el prefijo Que tenemos aquí Este lo pueden cambiar Por lo que ustedes quieran Con los colores Los formatos Que ustedes quieran Por supuesto Y luego las entidades Tenemos por ejemplo El reward del pic Que nos va a mandar Un random mensaje En este caso Está en false Porque queremos Que nos manden puntualmente Este mensaje Es completamente editable Ustedes lo pueden traducir Al español Como ustedes quieran Le pueden poner lo que quieran Siempre y cuando Mantenga las variables Estas que están dentro De las comillitas Está todo bien De acuerdo En el caso De que no nos haya Recibido reward Es decir Que el porcentaje De la probabilidad Haya salido en contra Si hubiésemos puesto El 10% Seguramente nos saldría Muchas veces Este mensaje Que sería el mensaje Como por así decirlo Que mala suerte O no te ha tirado nada Estos serían todos Los mensajes Completamente configurable Miren esa lista De mobs Increíble Si por aquí está Players Ya lo vamos a buscar Aquí está Como verán Ustedes pueden editar El mensaje Aquí está el nombre De la víctima Es completamente editable Dios mío Dios mío Sin duda alguna Este plugin Le va a dar un toque Único a su servidor Y lo hará destacar De entre los demás Ay que cosita más linda Y bueno Y de los Ay me abre la bracita Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subo Enchurame el server Plugin packs Map packs Una nueva serie llamada Sabías que Donde testeamos y probamos Shader packs Mod packs Texture packs Y un montón de cosas curiosas Sobre minecraft También una nueva serie Llamada Cookie aventura Aquí en la parte superior derecha Les voy a dejar un signo De admiración Donde ustedes podrán ver El último episodio De cookie aventura Apúrense a entrar Ídolos atentos Porque ahí se realizan Lo que serían Las próximas votaciones Para que ustedes elijan Por supuesto Que se me traba la lengua El próximo plugin pack De acuerdo Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Ay adiós Chau chau Adiós Adiós Chau 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 Chau